Tenemos hasta ayer por la tarde 367 casos acumulados que han sido confirmados, asimismo mil 865 fueron en su momento estudiados como casos sospechosos, se contribuyó a la contención en la medida en que se instrumentaron las medidas de aislamiento, pero también hoy sabemos que esos mil 865 han sido descartados. Continúan en estudio y esta es una cifra variable de día a día, 826 que son estudiados cada día con la posibilidad de que pudieran ser casos confirmados y el resultado de que lo sean o sean en su momento descartados. También quiero destacar que en la mayoría de los casos, como lo hemos explicado y como ha ocurrido en otros países, afortunadamente se trata de una enfermedad que se autocontrola por la respuesta inmune del organismo y en un periodo de aproximadamente siete a diez días, máximo 14 días, desaparece espontáneamente. Esto ocurre en casi 90 por ciento de los casos, nueve de cada diez no van a necesitar ninguna atención avanzada, no van a necesitar hospitalización y su riesgo de complicaciones es significativamente bajo. Desafortunadamente, hasta uno de cada diez o dos de cada diez pueden tener una enfermedad que se prolongue y que requiera otro tipo de atención con hospitalización y en algunos grupos de la población puede haber incluso la necesidad de medicina crítica, de atención crítica en terapias intensivas. Estas son las personas que reiteradamente hemos destacado como de mayor vulnerabilidad en términos de salud que requieren la mayor atención del Sistema Nacional de Salud, pero también de la sociedad para poder prevenir que se compliquen y en caso de que presenten alguna complicación directamente o indirectamente relacionada con la enfermedad COVID puedan recibir atención oportuna y puedan restablecerse a la mayor posibilidad.